Cuando quieras dejar de sufrir y dejar de sentir tantas penas y amores Cuando quieras volver a vivir en el fondo de mi hallarás ilusiones Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Que tristeza me causa mirar que no pueden lograr lo que tanto has soñado Y que vayas sin rumbo por ahí sin poder olvidar ese amor fracausado Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Que tristeza me causa mirar que no pueden lograr lo que tanto has soñado Y que vayas sin rumbo por ahí sin poder olvidar ese amor fracausado Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores